No pretendas grandes cosas, confórmate con una sola rosa No busques solo las armaduras, lo que necesitas es ternura Que estás pasando un bache, que has caído en un agujero Que no sabes lo que te pasa, que te echaron mal, agüero Te tratas de comprenderte, pero no comprendes nada Que la vida se te hace dura, lo que necesitas es ternura Que la vida se hace dura, lo que necesitas es ternura No pretendas grandes cosas, confórmate con una sola rosa No busques solo las armaduras, lo que necesitas es ternura Si notas que se te va la vida, son los años que pasan enseguida Que se te hace la vida muy dura Lo que necesitas es ternura Me la puede dar la fortuna, creo que no Me la puede dar la materia, seguro que no Busca paciente aquello que te perdura, porque lo que necesitas es ternura Que estás pasando un bache, que has caído en un agujero Que no sabes lo que te pasa, que te echaron mal, agüero No pretendas grandes cosas, confórmate con una sola rosa No busques solo las maduras, lo que necesitas es ternura Lo que necesitas es ternura